Y bueno, disponemos nuestros corazones para este encuentro, para este encuentro, este encuentro, que es un encuentro de nosotras, que van a florar en muchas emociones, porque vemos a la hermana que ya en un rato se va a ir, y entonces nos hace esa cosita en la panza, en el corazón, pero con esperanza de que todo lo que hemos aprendido, todas estas señales, vamos a llevarlas, vamos a llevarlas a nuestros lugares. Y voy a invitar a Ivonne, que nos dirija en la invocación. Gracias generalmente al Señor por estar en este lugar, y porque hemos acompañado durante todas estas largas jornadas. Les invito a orar al Señor. Te invocamos, Señor, en esta mañana, agradecidas, sabiendo que ya estás presente en medio de Dios, porque nunca te ausentas de nuestra realidad humana. Abrimos nuestras almas aquí, como la tierra se vienta, se abre a la lluvia, a esta lluvia refrescante. Responde a nuestras palabras, Señor, con esa inspiración de tu presencia grata y edificante. Cautívalos, Señor, nuevamente. Que tu Espíritu Santo haga desplegar nuestras alas para volver a emprender nuevos juegos. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones con la fuerza de Dios, y la sabiduría que tú nos puedes dar con esa luz potente que nos alumbra el camino diariamente. Y prepárenos para este encuentro contigo. Que tu presencia sea la realidad en nuestras vidas durante todo el resto de nuestro caminar. En Cristo Jesús. Amén. Y el primer día cantábamos, Dios está presente, y lo traíamos a este encuentro. Ayer cantábamos, qué bueno que nos acompañamos, estamos juntos, y nos abrazábamos unas a otras, y nos mirábamos, y decíamos, qué lindo, qué bendición, que podamos mirarnos a los ojos, hablarlos, conocernos. Y hoy, y hoy hemos elegido unas canciones que tienen que ver con el envidio. Con ser testigas de esas señales que hemos recibido para multiplicarlas. Salir a volar, la gran esposa fue, ayer nos decían que Paulitaria ha hecho. Salir a volar. Y salir a volar no significa, ay, me voy, me he querido encuentro. Salir a volar significa salir a volar y ayudar en las comunidades y contar, como decía la canción, esta esperanza que Jesucristo nos está dando, esta oportunidad para que como mujeres metodistas podamos desplegar dones, desplegar trabajos, empatía, y podamos estar involucradas una por otra. Así que ahora vamos a cantar. Y nos vamos a tomar de pie. 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 Un ejemplo concreto. Buenos días, hermanos. Al llenar recién ese pequeño papel con las criterias que se unió, o teníamos que estar bien compartido, algo que dice que se podría mejorar, que ya tenemos, y digo, estuvo maravilloso, no se puede mejorar nada, porque estuvo bien organizado y fue el tema del corazón, del corazón consciente, de un futuro mejor para el mundo. Entonces, desde cada persona, algún poquito, entre todos, hacemos mucho. Muchísimas gracias a los que han programado, muchísimas gracias a todos por la caridad. Yo he dormido con tres hermanas divinas que me han hecho ver que se me parece que estaba de nuevo en mi adolescencia. ¡Muy bien, hermano! ¡Gracias a Dios! 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 Y yo he traído a la gente, que no es nada, y bueno, a la comunidad de esta motivación, a la cultura de los hijos, a la gente acompañada a los jóvenes que tuvieron los que no se conviven. Y a todos los que se han hecho. Yo no sé cuando ustedes se enteraron que se iba a realizar, perdón a la espalda, cuando se iba a realizar este encuentro, si tomaron la decisión rápida de venir. Algunas dudaban un poco por la edad, pero no sé, a distancia no está en México, Córdoba de acá, pero dudaban. Bueno, nos fuimos decidiendo, Ana también, que murió desde Córdoba, pero estamos tan agradecidas a Dios, principalmente por haber venido. Y la noche antes de salir, una hermana, Diana, Diana es la mamá de Fabián Rey, tropezó, al parecer una fractura del hombro, la interna. Pero lo que quiero decir es que una hermana de esa congregación, que está sentadita por acá, muy calladita, dijo, no, no venía, Diana no venía. Usted no va de acuerdo, ya era la tarde, cerca ahora va a tomar el hombro y dijo, vení, 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 que vení, yo te conozco, yo te conozco. Vos vení, vení, un bolsito rápido, lo que te falte, lo vamos a solucionar allá, el hombro sale pronto, tomó la decisión y está por nosotros. Y yo me la he colocado varias veces, ¿no? Entonces le digo, ¿y cómo te sentís? Y le veo la carita, sí, está muy contenta. No la miro, porque se lo ven mucho. Y yo te agradezco a quien haya venido, a nuestras hermanas, a todos los grupos que hemos venido, y también a todas las organizadoras, a las que han venido, a los que están aquí, a las hermanas representantes, que tengan un buen regreso a sus hogares, como todas las demás, y muchas gracias, porque ha habido camaradería, solidaridad, de todo, amor. Lo que dijo Chávez, es que existen familias, es muy importante, no que tengan una familia, y nada más que están solos, en las congregaciones. Estamos con un equipo de visitación post-pandemia. Tenemos varios actos, y queremos que nos ayuden, que vengan con nosotros a visitar, a llevar parte de los devocionales de Mañana Red, de Cristina de Noto, del estándar, del aposento alto. Compartir un ratito, una oración, un pasaje bíblico, pero que nos vamos a encontrarnos después del estamiento de la pandemia. Muchas gracias a todos, que nos ayuden a todos. A ver, todo de este lado, y podemos decir, oh, en este que empezó acá, y sin que siga. Todo lo que ustedes vinieron, que pueden ser instalado. Entonces, hacemos todo público, complicado, y se nos va a la almuerza el colectivo y la verdad. Acá, la hermana, el romántico de su nombre, y Dios, ha contado. Me vuelvo de corazón lleno de alegría, de paz, de mucho amor. Pedí tanto al Señor que me permitieran estar acá, y hoy después de 33 años, que no podía estar sola, tranquila, en un lugar, en un congreso, en una reunión, estoy acá hace tres días, feliz, contenta, pudiendo participar en los talleres. Los talleres fueron hermosos, me hizo mucho bien todos los talleres. Cada hermana que sube con Tazo, la verdad que el Señor me bendijo por cada uno de ustedes. Espero que de corazón lleno, muy feliz, agradecidísima, todo lo que participaron acá, lo que hicieron tanto por estar acá, y por construir todo esto. Gracias, 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 el Señor me bendiga. Y dice la última, pero acá, acá quiero presentarles a Lidia, que no importa mucho que las fecheras, de cambio de paz a lo alza. Bueno, estoy feliz, la primera vez que vengo. Le doy gracias a Dios, llevo muchos cuerpos lindos, y Dios me ha ayudado, y ellos estaban acá, ¿no? Tener fe y me dio a confiar en todos. A mí me han pasado muchas cosas este año, muchas desgracias, pero sigo adelante, y Dios me ayuda a darme la vida, a seguir adelante con mis hijos, mis nietos, que tengo, y tengo a la hermana de iglesia, que son mi familia. Lo adoro a todos, porque soy una persona muy debida como gente, de tener los chicos que no han sido mi familia, Dios siempre me ayuda. Y bueno, soy feliz, y ahora voy un máster. La grande actitud que tenemos, no solamente es esto, poder compartir este testimonio, ¿sí? Algunas hicieron unas aportes especiales, y ahí fue muy complicado decir, ¿quién destacamos? Todos, todas son importantes, pero bueno, no decimos nada. No decimos ningún gracia de ganar, porque en verdad, todas deberían recibir gracia, pero no. A mí están todas iguales. Están las que dejan la condición, que hicieron un gran trabajo, tiempo extra, por la pandemia, el tiempo se extra está bien, de forma impensada, si Graciela y Mieta, por favor, se tenían más cadenas, y un aplauso, obviamente. Muchas gracias a todos por estar acá, por haber acudido a la convocatoria. Llegué aquí con un montón de interrogantes, miedo, habíamos hecho lo correcto, habíamos organizado bien, qué me está faltando, y me voy con la satisfacción del deber cumplido. Gracias a todas por los mismos que he recibido los cálidos abrazos, las palabras de gratitud, de agradecimiento, de agradecimiento, me voy como al parágrafo en gordo. Gracias a todas, todas las divinas. Yo me voy como al parágrafo en gordo, porque, y nada, corta, y rota. Pero rota, pero feliz, porque yo no me voy de la condición, yo he cumplido mi condición. Y ahí viene otra hermana de la condición, viviendo pizza. Y eso es lo que me da mucho orgullo. Hemos trabajado maravillosamente. Y me voy a seguir por ese trabajo. Porque detrás de mi espalda, he tenido mujeres maravillosas que me han sostenido. Anoche, en la noche cultural, decía, gracias Señor por todas estas mujeres. Porque somos todas virtuosas, somos todas importantes en los trabajos. Todos somos importantes. Cada cual con los trabajos. Gracias, María Esther, por lo tanto, sostén. Porque sos mi amiga, porque sos mi pastor. Porque él ha aprendido muchísimo de todas las mismas que quiero decir en el siglo de hoy. Agradecer a Nora por esos descansitos de la fiesta. Nora y yo descansábamos a la fiesta en párrafa con mi párrafa. Y ella se tiraba atrás, y yo se tiraba atrás. Y ese era el descanso de la terribada. La he extrañado muchísimo. La hemos extrañado. Porque era un primer momento bastante en la vida. Pero sabemos que está bien y eso nos fortalece. Porque pronto estará con nosotras. Yo he cumplido en un museo con la herramienta de la comisión. Pero sabemos que pueden dejar de otra mujer en conjunto. Y eso es maravilloso. Gracias, Sandra. Porque desde ahora no tiene que haber una escuela. No es el bem y nos conocemos y nos creemos. Pero, chicas, es que el tiempo es lindo. Yo no me voy a laificación. He cumplido mi función. Y ahora nos vamos al discurso. Pero no hay que estar. A trabajar. Muchas gracias. Bueno, un pequeño Obsequio hermoso Donde Se lo llevan a ella Y lo van a tener en sus casitas Y cada vez que lo vean seguramente van a recordar Algo lindo de la pena Y de un trabajo conjunto También hecho en hecho De cada uno individual A seguir desplegando Algo las mariposas A seguir transformando Se como las mariposas Gracias a todos Este es un animal Con el que me desplico Plenamente Porque sufre Una transformación Increíble en su vida Inimaginable Mi suegra encontró Un capuchito Una bruda ahí Y fue viendo la transformación Y día a día Me iba a mandar las fotos Y era increíble Siempre me identifico Pues me saqué Mi mariposa que tengo acá Y creo que Todas podemos lograr eso Transformar un día Gracias 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 Y momento De agradecer Y como no Decirle gracias A Leila Mi maestro Mi maestro Que no hayas podido grabarnos Así que bueno Quiero agradecerte Todo tu permiso No solo Por el regalo de la canción El regalo de tus dones El habernos acompañado Porque la verdad Que la verdad Que todos nos acompañan Así que Gracias mi amor No solo Para ni si No solo Yo quiero decirles Que Habíamos planeado Que les iba a contar Porque había hecho Las distintas imágenes De la canción Pero creo que nuestra hermana peruana definió lo que, el hecho, por qué había hecho esta canción. O sea, ella ya les expresó, me contaron. Quería decirles que ahora vamos a cantar una canción de gratitud que fue hecha por una hermana, que es Mabel Palumbo. Pero me hubiera gustado haber incluido, lo habíamos planeado con mi amiga Graciela Pez, que está hoy aquí. Que íbamos a cantar también una canción de ella, pero no nos dio el tiempo. No nos dio el tiempo, porque realmente hubiera sido muy lindo que cantáramos canciones hechas por mujeres, historistas, que son muchas las que componen también. Así que gracias a Dios por poder estar acá con ustedes. Gracias a Dios. La música de Leila nos ayudó a volar. La música vuela con nuestros corazones. Y como dijo Leila, vamos a hacer un canto escrito por Mabel Palumbo, que es de Chacabuco. Así que les voy a invitar a ponerse de chile, que va a aparecer en las cartas. La música vuela con nuestros corazones. 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 En este lugar, le dan a estos corazones. En este estado. La música vuela con nuestros corazones. Y esa sería la música vuela con nuestros corazones. que si nos dicen señales y que es la misma palabra desde el griego porque por ahí en la traducción no aparece justo, justo igual pero así cuando decimos desplegando señales porque vamos al nombre del Señor digamos que eso también hizo señales y lo dice así la palabra la gente está con los versículos preparados, es casi una cosa antes de eso, si, antes de eso, ¿alguna se acuerda de una señal? que allá, ahí está, en algún momento voy a tocar hola, ahí está, ahí está, ahí está ¿alguna señal que hizo Jesús? yo era un niño exactamente, ya está dignos, lees, ¿cuánto doce? ahí le cambié el orden después de esto, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos descendieron a los pernavores pero no estuvieron allí por muchos días ¿cuánto doce? dos oce este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él muy bien, este tipo de señales dice el texto hay una veo que se terminó en el litúrbico y estaba empezando el aviento alguien me dice el señal y lo primero que se me cruza es un pañal encontraré, a ver, Dani, Luca, dos doce esto le servirá de señal, hallará al niño envuelto en pañales y ajustado en su externo una señal es un niño envuelto en pañales, esa es la señal, lo dice también cuota ya Juan 3 Juan 3, 2 él te vino de noche a ver a Jesús y te dijo Rami, sabemos que has venido de parte del décimo maestro porque nadie podría hacer estos señales de las cuartes si Dios me estuviera por él le dicense ni podemos que lo va a ver a Jesús de noche ¿me he entendido? dice, pero ¿sabés que vos venís de Dios? porque si no, esas señales que haces no las podrías hacer que nos dice Juan 4 54 esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galileo la segunda señal y la sanación del hijo de un hombre importante también aparece como señal y así podemos tener más y no solo de Jesús ¿cuál tenemos ahora? ¿cuál está Juan 6 26? sí Juan 6 Jesús le respondió de cierto, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales sino por que comieran en paz y quedaran en patices Jesús hizo multiplicación de padres y al tiempo de la iglesia no vieron la señal ustedes solamente comieron es fuertísimo ver la señal no era ir y comer porque la señal siempre tiene algo más sería como ver un semáforo y no saber qué quieren decir las luces o ver saberlo y no seguir la señal no verlo como señal en decirlo el otro el otro es a mí Mateo 24 3 mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a los separados y le eligieron dinos ¿cuándo sucederá todo esto? y ¿cuál será la señal de tu venida en el fin del mundo? ¿alguna vez le pedimos señal al Señor? no ¿alguna vez? dame una señal de si tenemos que seguir por acá o no dame una luz ¿qué es lo que es? por lo menos lo vio y es así ¿no? a la nueva la condición la condición que organizó todo este encuentro si hay que hacerlo si hay que hacerlo ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? ¿no? uno pide pide esos señales y hay una última señal que en realidad es de la más linda Mateo 26, 48 el que lo estaba traicionando les había dado esta señal al que yo le doy un beso este es la razón cada vez que aparece la palabra señal en la Biblia no es siempre hay un libro positivo porque una señal como tal es algo que indica algo nos dicen algunas definiciones un signo un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo un rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de las demás cuando se hace a veces una marca ¿no? si te espero con un cartel que diga tu nombre para que me conozco hay una señal así clara hay canciones que nos hablan de señales también y ahí podemos tener un montón y muchas veces de las canciones no recuerdan lo que nos dice la palabra un mandamiento nuevo nos ve el Señor que nos amemos todos como él nos amó dice una canciones y la primera tropa ya nos pone en esa línea de lo que Jesús plantea la última noche la señal de los cristianos es amarse como hermanos la señal de las cristianas es amarse como hermanos la señal podemos hacer un montón de cosas pero si no está el amor no va a ser señal de que seguimos al Dios de la vida de que seguimos a Jesús hay una canción de cuando yo era chica hace mucho desde hace un mes nueva creación somos como dígalo muy bien somos puestos como señales de una nueva creación entonces a mí me gustaría que en este culto podamos pensar que además de dar señales cada una de nosotras ya somos señales porque podemos pensar ¿no? ¿qué señal le vamos a dar? y yo les cuento que yo creo que siempre estamos dando señales cuando pensamos que damos señales cuando decimos no vamos a dar una señal en esto no dar no querer dar una señal es dar una señal ya parece un trabajo pero ¿se entiende la idea? no dar una señal en algo ¿qué se está dando? un determinado tipo de señal cuando uno dice no de esto no voy a decir nada si no digo nada lo que estoy diciendo y esto no pasa con un montón de temas ¿no? pero yo vuelvo a como si no me voy a ir del tema la bendición de entender que siempre damos señales es que recién a partir de ahí podemos hacernos responsables de las señales que damos una vez que uno entiende que siempre nosotras nosotras mismas somos señales con lo que hacemos entonces ¿qué señales estoy dando? ¿qué señales estamos dando? ¿qué señales estamos dando? cada una de nosotras con todas las personas que no ven a haber dicho vamos a dedicar todo un fin de semana largo a estar ahí venir ya es una señal si hubiéramos dicho no voy eso es una señal voy a dar causas no, no puedo ir porque es un tratamiento médico porque no hay que cuidar algo pero en todo siempre estamos dando señales en lo que hacemos estamos dando señales y en lo que no hacemos estamos dando solidarios y qué bueno poder hacernos responsables y darnos cuenta de que es la señal que vamos dando el título del culto terminaba diciendo anunciando o sea decía desplegando señales de esperanza anunciando y compartiendo lo que Dios nos hizo ver sería largo preguntarle qué les hizo ver Dios o qué nos hace ver Dios a mí algo que para mí en base de lo que me hace ver Dios es el hecho de que Él vino con la vida a mí me quedó mucho lo que se estuvo trabajando desde la IEMA que se llama la Comisión de IEMA de Gran Parroquia en relación al buen vivir al buen vivir al concepto que nos viene también desde los pueblos originarios y yo me puse a y a si a por ahí en algún lugar escuché que no era como si hubiera escuchado el I que hay que traducen como buen convivir y alguien me dijo es que para los pueblos de divina le referencia el vivir es convivir no hay posibilidad de pensar en el vivir que no sea en relación con otra con otro con toda la creación el vivir es vivir en relación no hay cosas con otro entonces creo que anunciando y compartiendo lo que Dios nos hizo ver tiene que ver con el trabajar por la vida y dar señales siempre de estar trabajando y luchando por la vida en estos días en estas horas casi en particular en estas zonas cuando hablamos de la vida hablamos también de la vida física no sé si lo van a escuchar acá en esta zona lamentablemente se encontró el cuerpo de la mujer que estaba buscando hace como 10 días hay la límite entre Jairo y Moreno y otra vida más otra vida más yo no sé si seguimos el mismo observatorio que quienes escribieron el manifiesto el documento pero ahora sí que se habla no se habla no se hablaban más de 200 casos de felicidios en este año en septiembre se enteran era uno cada 36 horas se nos sufren de oro uno por día o sea le echamos a miedo preguntarlo y averiguar pero hay que hacerlo hay que averiguar hay que meterse como a hacerlo bien cuando hablamos de señales por la vida también hablamos de la vida física porque a veces por la vida nos quedamos sin pensar sobre la vida física ¿no? porque debería ser obvio no deberíamos estar pensando y luchando para que a las mujeres no las maten es como que uno dice estamos 40 pasos atrás como humanidad pero si no damos señales damos señales si no hablamos estamos hablando si no decimos estamos diciendo cuando uno no da señales deja que la cosa siga igual y eso es lo que se dice el contexto en el que somos llamadas a desplegar señales está muy complicado no le doy si nos quedáramos acá hoy estaríamos genial uno dice si nos quedamos acá dentro ya nos conocemos muy bien las canciones del pío pero que las tenemos en pío hablamos entre nosotras muy bien todo eso nos quedamos acá ya nos conocemos ya sabemos hacia donde vamos a apuntar pero el desafío de Dios es más grande no sería verdadera vida si nos quedáramos acá solo entre nosotras el contexto afuera es muy complicado el contexto afuera cuando volvamos ahora a nuestro lugar quizás le vamos a volver quizás a situaciones dolorosas que teníamos a situaciones de trabajo que no nos hacen de todo bien digamos podemos volver a cruzarnos con nuestra vecina que está quizás con problemas de violencia dentro de la casa o con nuestra compañera de trabajo que está pasando un vuelo o nosotras mismas que estamos pasando un vuelo que en estos días hay como que uno se abre una cascarita y vamos a volver y hago de la cascarita a ver no por aislarnos pero sí por sentirnos sostenidas el contexto es difícil así como podemos hablar de muerte podemos hablar de injusticia pero está el desafío de salir hacia los señales las señales las señales rasgos físicos que son algo diferente una señal no puede ser algo exactamente igual a todo lo que se ve ah con la señal si te voy a buscar a la terminal del micro voy a estar viviendo de la gente y vos no me conocés no puede ser una señal la señal tiene que ser algo diferente entonces en este contexto difícil que nos toque como sociedad el contexto de muerte de violencia el señor el señor lo llama a ser señales de paz en medio de la violencia de paz de rabia ¿no? eso daría para toda otra charla pero creo que entendemos que no es paz porque es todo tranquilo sino de paz basada en la justicia el señor lo llama a ser señales de esperanza en medio de contextos de dolor porque porque tenemos un Dios que nos fortalece que nos manda que nos envía que nunca nos manda a solas y porque tenemos hermanas y quienes apoyarnos no es solo el saber y el sentir que Dios está al lado nuestro así como Dios se hizo ser humano Jesús Dios vuelve a estar en los seres humanos que tenemos cerca para sostenernos que estas redes que tenemos que crear acá sigan fortaleciendo que cuando nos vayamos no nos olvidemos de como de que tenemos hermanas que están con el mismo desafío y que quizás en alguna situación nos puede dar una idea de cómo enfrentar una situación es que decirle a una hermana que está dolida o cómo seguir adelante en medio de un tiempo de dolor que cada una de nosotras podemos estar pasando cuando saquemos de acá el desafío están también señales de alegría en medio de la tristeza el desafío es ser señales de solidaridad en medio de los egoísmos que cada cosa que hagamos pensemos que estamos siendo señales la canción que no dice aquí estamos desplegando señales de esperanza cuando mañana en medio de la tristeza también podemos cantar aquí estamos donde estemos desplegando señales de alza ¿no? no es para el canto no es para el canto no es para el canto el aquí no es de este lugar ni siquiera de este lujo es que no de excavación en cada lugar en cada lugar donde estamos aquí estamos desplegando las alas de las pegas aquí estamos donde nos vamos a estar mañana pasado en los próximos días en los próximos meses aquí estamos Jesucristo nos conjo y en la transfiguridad que será de que será mejor que así sea y podamos por cada lugar donde vamos ser señales señales en contexto difícil entre los señales de amor y de la fuerza que el Señor amén no se nos da más gracias te damos Señor porque nos das la bendición de poder ser señales necesitamos de tu sabiduría Señor necesitamos en cada momento ser conscientes de que estamos dando señales porque muchas veces no nos damos cuenta señales muchas veces confesamos que si nos damos cuenta y no lo cambiamos pero hay muchas veces que no nos damos cuenta las señales que damos dándome tu sabiduría para siempre está dando señales de vida de lucha por la vida de trabajo por la vida por esa vida plena esa buena vida que vos nos regalas en el nombre de Jesús amén gracias hola 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 Voy a invitar en primer lugar a Ivonne y a Mirta y a las hermanas que fueron dirigidas en esta asamblea a la nueva comisión para que Mirta y Ivonne puedan hacer una oración con nosotras. Así que por la Patagonia, Mariela William, por Córdoba, a Augusto, por Cuyo, a Mana Sam, por Cama yamba, Lucy Correa, Graciela Núñez, por Editorales de Santa Fe. Vengan pasando muchachas. Me quedan ni más, a Augusto, por Fabrizia Buenos Aires. Ay, de mí, que es nuestra patora de compañía, ¿no teníamos compañía de patora? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Acá están los informes. ¿Sí? 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 Por eso se trata de una amistad cosas muy complicadas para ver si acá. Invitamos a Mierta Coquiño, que nos expresó querer trabajar conjuntamente con las mujeres de Argentina y de Uruguay. ¿Auruguay? Estás de salta que no obtuvo este encuentro y tomó parte también en la Nueva Comisión. Así que en esta oración, por la Nueva Comisión, venimos también a instruir a Esther, que la mitad está acá presente. Hoy al mediodía nos vamos a montar y se manejen de decir los cargos absolutos. Así que, gracias por asumir esta responsabilidad, este cargo, representar sus zonas y ser parte en otras funciones de la semana más grande de la mujer. Invito a todos a ponerse bien que están viendo apoyarlas. ¿Sí? Ustedes siguen siendo en esto y trabajar juntos. ¿Sí? Así que, quedó bien, eh, que te voy a dar mi libro, a todos. Primero abrazo de Mirna, y después, a la muerte de Jesús. Nuestro buen Dios, que eres como un buen padre, una buena madre, que queremos alabar en esta mañana, porque nos permites estar en tus negocios. Es el privilegio aún más grande que tenemos. Te alabamos porque Jesús nos ha llevado a ti, en nuestro Señor y Salvador. Y te agradecemos por todas estas hermanas que están dispuestas a dar su tiempo, sus dones, a dar Señor su vida entera para seguirte y salirte. En ellas, pedimos también por aquellas que no están, unas porque no pudieron venir, y otras porque están ya en tu presencia. Pero ya han dejado tantas señales, han desplegado esas alas para que otras hermanas puedan seguir adelante. ponemos cada una en tus manos, porque todas tienen sus alegrías, pero también sus preocupaciones, y a veces sus dolores. Pedimos que el Espíritu Santo las dirija, las guarde, las acompañe, y que todo sea realmente en tu nombre y para tu Dios. En el bendito nombre de Jesús, pedimos y agradecemos. Amén. Señorita del Espíritu Santo, Señorita del Espíritu, en esta hora te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por haber estado junto a tu Señor y a tu partida. Gracias, Señor, por todo lo entregado, por todo lo recibido, por la nueva experiencia. En esta hora, Señor, dejamos en tus manos a estas mujeres, estas Tamares, estas Rebecas, estas mujeres, estas mujeres que caminaron contigo, también están las mujeres que siguen haciendo lo mismo. Abrázalas, sosténlas, guíen a la Señor para que justo aquí puedan desempeñar el trabajo que tú les recomiendas. Tú las has llamado, Tú las has elegido, Tú las has escogido, Señor. Hay una visión en cada una de ellas. Te damos gracias por su vida, acompáñanos también, que puedan tener buena salud, disposición, gracias, sabiduría para continuar el camino que ya está construido. Ayúdalas a recibir, ayúdalas a distinguir de las señales que Tú les darás a cada otra vez. En el nombre de Jesús, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amigo, la gente de Dios. Bendice la institución bendición, la que viene del Padre, del Espíritu, del Espíritu Santo, sea la que bendiga, ahora y siempre. Amén. 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 Así que, encomendados a la nueva comisión, aprovecho que ayer pudimos compartir mariposas a las cintas internacionales que podemos compartir, a los que María Mirta y Juan, ¿sí? Y ya lo he decidido ayer porque pensamos que iba a estar hoy en el viaje, ¿sí? Lo que para uno fue una desgracia, un accidente aéreo en Perú, tristeza para uno en ese sentido, para nosotros, para nosotros, todavía es un poco difícil. Así que también. Te invito, muchas gracias, un aplauso. Tenemos acá tres mariposas más, y dos, como fácil para que pensamos poder ser un texto, así como una de esas mariposas rápidas. Los otros desplegables, ustedes ya recibieron una nota, ¿sí? La idea es multiplicar la tabla, ¿no? Que ustedes los lleven a otros, pues, de compañeros del centro, o cualquier otra cosa. Pero, pensando en el último momento que se sumaron en este equipo de trabajo, la de tres jóvenes, Rebeca, Soledad con la Comunicación y Marela. Así que, ¡ah! ¡Aplausos! 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 Y preparándonos para el momento de compartir la cena, vamos a la mesa del Señor. Bueno, vamos a tener nuestro movimiento de confesión sentada, vamos a cantar el jique y luego al cual las voy a invitar a que cada uno tenga su confesión personal en silencio. Amén. 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 Y gracias, Señor, por todo aquello que Tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por Tu cariño, por Tu abrazo. Gracias, te damos, Señor, porque nos alientas y nos animas. Y fundamentalmente porque nos das oportunidades para seguir caminando el camino que Tú nos muestras. Gracias, Señor, por Tu perdón, por Tu cuidado, por Tu cariño. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de volver a nuestros lugares, renovadas y fortalecidas, porque Tú vives y reinas. Y porque Tú completarás la obra que has empezado y que continúas en nuestras vidas. Amén. Y vamos a consagrar nuestros goles y nuestras ofrendas para el trabajo, para el servicio, para la misión de la fe, para la misión con las ofrendas. Amén. 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 gracias porque de lo que tenemos, Señor, podemos dar y compartir. Te damos gracias, Señor, porque así como Tú te entregaste por cada una de nosotras y de nosotros, también hoy, Señor, entregamos nuestras vidas, nuestros dones, nuestros riesgos, nuestro tiempo y nuestra voluntad para la causa de Tu reino. Bendice, Señor, todo aquello que hemos entregado, pero fundamentalmente pedimos la bendición de sus ofrendas y diezmos para que esta conciencia pueda seguir trabajando para gloria y honra de Tu reino. Amén. Para tomar la reunión, invito a las hermanas de la nueva formación que van a estar paradas con el pan, una hermana con el pan y otra con el vino. Este lado una con el pan y otra con el vino. Venimos peregrinando por el centro, tomamos, comemos el pan, tomamos el vino y y nos vamos por aquel costado o por este costado. ¿Sí? ¿Sí? Y ayer decíamos que éramos un pueblo de la cocción, que éramos un pueblo de la memoria Estamos recordando todo lo que Jesús nos dejó e hizo por cada una de nosotras Y recordamos, como dice la palabra, que estaba con los suyos Dice, cuánto he deseado compartir con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, este tiempo Y dice también que toma el pan y la coja Esos elementos tan cotidianos que tenía y los agradece al Señor entregándolos Toma el pan y lo parte, da gracias por lo que tiene y lo bendice Para después entregarlo También toma la copa, esa copa que es símbolo de la vida nueva que viene de él Copa de la salvación para cada una y cada uno de los que creemos en él Levanta la copa y da gracias, y da bendice, y da amor Vamos a orar para pedirle al Señor Su bendición sobre estos elementos, sobre nuestras vidas Gracias Señor, volvemos a orar a ti Porque nos haces parte de tu mesa Porque reconocemos que ninguna de nosotras, por nosotras mismas, no somos dignas de ser parte de tu mesa Señor No nos ganamos en ser parte de tu mesa por nuestras acciones o nuestras palabras Sino que podemos ser parte de tu mesa gracias a tu amor Señor Y te estamos inmensamente agradecidas Que tu mesa es una mesa abierta Que tu mesa no es solo para algunas o para algunos Sino que es una mesa donde hay lugar para todas Donde hay lugar para todos Ponemos nuestra vida al venir a tu mesa Señor Te damos gracias y te pedimos que bendigas con tu Espíritu Estefán Esta copa, para que sean en nuestra vida Pan de vida, Pan de salvación Que bendigas nuestras vidas con tu Santo Espíritu al acercarnos a Dios En el nombre de Jesús, Amén Como nos dijo Chisela entonces Podemos venir caminando Todas estamos invitadas y nadie olvidada Y los dos estamos invitadas Podemos venir, tomemos el pan, tomamos de la copa Comemos del pan acá adelante Tomamos de la copa acá adelante Y volvemos de la copa Mientras que viene la paz El pan que es, aparece la panta Mientras que venimos, vamos orando unas por otras Y en este tiempo también que os vamos a interceder Vamos a ver el pan que es, aparece la panta Mientras que viene la copa acá adelante Amén. 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 y las voy a invitar a que tome de las manos para que juntos podamos orar con la oración que el Señor nos enseñó y cual es nuestro una gran loca a medio morada Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día damos hoy y perdona nuestras guerras así como nosotros lo amamos en nuestros pecores y no nos dejes caer en la estación mas líbranos del mal porque tú eres el reino el poder de la gloria por todos los siglos amén quisiéramos celebrar más quieren caer a la mitad la idea es seguir juntas nos faltaría motivo de oración de intersección podríamos seguir feliz pero también otros cuerpos nos vamos con la bendición del Señor usamos la bendición del pueblo de Dios todos los tiempos que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad que el Señor te mire con amor y te conceda la paz amén nos saludamos amén amén